La Escuela Secundaria Técnica Nº 67, Manuel Cavazos Lerma, da la más cordial bienvenida a todas las personas que forman parte del proyecto colaborativo Únese a las Olimpiadas. Recibamos con un fuerte aplauso a los distinguidos invitados de honor que hoy nos acompañan en esta ceremonia y que con su presencia dan realce a la misma. Aplausos También se encuentra entre nosotros el profesor José Albarrego Sartia Godina y todos los queridos jueces. También se encuentra entre nosotros la profesora María Silencia Estibel Rodríguez. Demos la bienvenida también al maestro Rogelio Amaro Calindo. También se encuentra entre nosotros una persona muy conocida por ustedes, la representante del Centro de Trabajo 129, profesora Sujín Wong Lumpan. Y el coordinador general de estos eventos, el profesor José Albarrego Sartia Godina y el profesor José Albarrego Sartia Godina y el profesor José Albarrego Sartia Godina y el profesor Juan Diego Honorato Sartia Godina y el profesor Juan Diego Honorato Sartia Godina. El profesor José Albarrego Sartia Godina y el profesor José Albarrego Sartia Godina la profesora Sartia Godina y el profesor José Albarrego Sartia Godina y el profesor José Albarrego Sartia Godin. inscribirse y participar en este proyecto llamado La Mini Olimpiada. Hemos tenido día tras día la participación de los muchachos en este proyecto y hoy lo hacemos ya como una inauguración en la disciplina de fútbol. La participación colaborativa de los alumnos junto con sus maestros es una estrategia muy importante para fortalecer la educación aquí en Tamaulipas. Dio inscripciones precisas al secretario de Educación, el doctor Diódoro Guerra, en la que hace referencia a que todas las escuelas tengan una equidad tecnológica y una equidad educativa. Esto quiere decir que los alumnos que estén en la ciudad, estén cerca de alguna ciudad, en el medio rural, tengan las mismas oportunidades en el ámbito tecnológico y en el ámbito educativo. Yo quiero decirles, aparte de felicitarlos a ustedes alumnos, a los maestros de esta escuela, porque estoy seguro que ustedes sí están fortaleciendo la educación aquí en Tamaulipas. Les agradezco mucha atención, les deseo muchas gracias. En primer lugar, tenemos a la selección de México. En segundo lugar, tenemos a la selección de Honduras. En tercer lugar, tenemos a la selección de Brasil. En cuarto lugar, tenemos a la selección de Uruguay. En sexto lugar, tenemos a la selección de España, representada por los profesores de la escuela. Ahora en el canal no vienen con su equipo deportivo, porque tienen algunas condiciones que ahorita van a cambiarse. En sexto lugar, tenemos a la selección de Nueva Zelanda. En séptimo lugar, tenemos a la selección de Nueva Zelanda. Es el grupo de tercero edad y organizador de este magnífico evento. En octavo lugar, tenemos a la selección de Marruecos. En octavo lugar, la selección de Marruecos. En octavo lugar, la selección de Emiratos Árabes Unidos. También hay participación de la señorita. Y en décimo lugar, la poderosa selección de Corea del Sur. Después de haber presentado a las elecciones que tomarán parte en esta miniolimpiada, me permito llamar al alumno Ezequiel Rosas del Ángel, quien nos dará el juramento deportivo. Compañeros de justicia, ¿procesar cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos que explican estos deportes? Sí, yo creo que a ti le quieras que te pongas el premio y no te lo demandas. Gracias. 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 Gracias.